El Espíritu Santo es poderoso, no se canse de adorarte, no se canse de adorarte, en la vida y en el medio de la alabanza de su pueblo que adora con todo el corazón de luz. Amén. Al querer progresar Vino el ser Por ver un santo Santo, santo el ser Levantamos Nuestra alabanza Al querer progresar Al querer progresar Al querer progresar A tu santo santo Los ojos de los dos Quien fue querer Se perderá La creación El cantar El cantar El cantar El cantar Por siempre Por siempre El cantar 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 Santo, 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 Dios todo poderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, y vamos gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todo poderoso, ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta, y vamos gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. La creación hoy canta, y vamos gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. La creación hoy canta, y vamos gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. La creación hoy canta, y vamos gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. La creación hoy canta, y vamos gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. La creación hoy canta, y vamos gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. gloria a Él, Tú eres Señor, por siempre y siempre. 10 años gloria a Él, Tú eres Señor, per siempre y siempre. Que buena es el Señor, que buena es el Señor, que buena es poder adorarte y poderliadro a Él, tú eres. Gracias.